Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore Estamos en la concentración de motos de Palencia En la sexta concentración de motos de Palencia Acompañadme en esta mesura, vamos para allá amigos Las motos chulísimas Las motos de Palencia Las motos de Palencia Las motos de Veneza ¡Gracias! Vamos a presenciar el desfile de las Antorchas aquí por la calle principal de Palencia, por la calle Mayor. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Acompañadme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una pasada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!